Un día de mañana Le cambié a mi indiana un romance fino Y en aquellos trinos le dije te quiero Ven que por ti muero corazón divino Eres tú la nena, reina de mi amor Si tú eres el primor, sangra de mi fe Tú no ves las penas de este peregrino Tú no ves el camino de donde te canto Si tú eres mi encanto, corazón divino Siéntate mi amada, un rato conmigo A ver si consigo tu alma enamorada Yo veo en tu morada la sombra del pino Y adónde me vino la fe de querer Te amo hasta la muerte, corazón divino Soy la despedida Soy la despedida, adiós mi doncella Dejaré las huellas, prenda mía querida Se va quien no olvida, este amor vecino Me tomaré el vino que tiene tu cuerpo Queda el reto hecho, corazón divino Se va quien no won por ti muere, lo otro Gracias.